Noche de paz, noche de amor Cuando nace el niño Jesús, ¿qué fue lo primero que él miró? Él miró justamente el rostro y la mirada de María y se produjo un madilloso encuentro y miradas entre ellos dos. Esa mirada mutua nunca los abandonó a lo largo de toda su existencia. Fue ahí, fue también en la vida silenciosa de Nazaret, fue también en el tiempo de la vida activa y pública de Jesús y también bajo la cruz. Por eso el Señor Jesús le encarga a la Virgen esa tarea de humanidad que él vivió desde el momento de su nacimiento. Y por eso en un bello texto el Papa Francisco dice así, María es aquella que transforma una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y un montón de ternura. Es por eso que la experiencia que va teniendo el Señor Jesús en la vida es enriquecida, fue enriquecida por ese maravilloso contacto de la Virgen. Lo que hay de acogida, de ternura, de perdón, de delicadeza, todo eso fue creciendo en esa historia maravillosa de amor y por eso Él quiere que ella nos ayude siempre a mantener esas experiencias a lo largo de nuestra vida. Confíate muy especialmente a ella para que muchas veces las instituciones difíciles que uno tiene, comillas, esa cueva de animales, sea transformada en una casa de Dios, una casa de Jesús por la sencillez y por lo que significa también la ternura de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.